A ver, Nakamas, que lo sabrá pocos, pero ¿de verdad creéis? O sea, ¿todavía alguien tiene esperanza de que no vaya a haber muertes en Wano? ¿De verdad? ¿Really? Wano va a ser una tierra de muertes, un arco sin precedentes. Me acaba de salir una rima de cojones. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate. Ya sabéis, un debate, una sección de mi canal en la que el Tito V va a Twitter, pone un tuit y pues con una pregunta, pues algo para que la gente opine. Y la gente, ¡eh! Sorpresa, spoiler, opina. Y después vamos aquí a este videíte y el Tito V va leyendo algunas de esas opiniones y pues el Tito V otra vez da la opinión respecto a su opinión. ¿Cuál era el tema a tratar hoy? Pues bueno, los huevos fritos. ¿Realmente los huevos son sanos? ¿No son sanos? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un día dice una cosa, otro día dice otra. Y así, la gente que se interesa por la nutrición, pues no, pues no. ¡Muertes! ¡Wano! ¡Destrucción! ¡Devastación! ¡Qué personajes morirán! El tuit con el que iniciaba todo este debate era el siguiente. Nakamas, hora de debatir ya desde temprano. Esto lo digo pues porque lo he puesto a las 8 de la mañana el tuit. Vale, un youtuber madrugando, lo siento, soy la vergüenza. ¿Quiénes creéis que vayan a morir en Wano y cómo barra por qué? Todavía sería pura intuición, pero vamos a ver qué surge. Obviamente muchísimas opiniones, bastantes personajes, pero he decidido elegir a aquellos que más representación tienen. Es decir, por ejemplo, si este que he puesto ahora, pues he elegido a este tuit como representación de igual los otros 10, 15 que han dicho que ese personaje va a morir. Así que vamos primero con el de Dieguín Amorín, que nos cuenta lo siguiente. Creo que va a morir Kinemon, porque si alguien muere en Wano tiene que ser importante y alguien a quien apreciemos, pero que no sea un Muriwara. Quizás se sacrifique o algo por la causa, ya que sabemos que para él esto lo es todo. Comparto la opinión de Diego y es que creo que uno de los vainas rojas, por lo menos uno, que yo creo que van a ser más, pero por lo menos uno sí que debería morir, dando a entender que sacrifican su vida por Oden. Ya no solo que han estado 20 años esperando, preparando todo el plan, entrenando, sino que además de eso también que den su vida por ello. Obviamente los 9 no van a morir porque entonces nos quedaríamos en pelotas, el pobre Momonosuke se quedaría prácticamente solo y no es plan tampoco, pero sí que creo que 2 o 3 pueden fallecer y uno de ellos sería Kinemon. De hecho voy a elegir otro tuit que también menciona lo de Kinemon, pero ¿por qué moriría? ¿Cuál sería la razón? Uno de mis posibles candidatos sería Kinemon. En la batalla final se sacrificaría o algo por el estilo para defender a Momonosuke de forma épica, para que así este pueda seguir con el Shogunato. Es decir, algo así como por ejemplo la muerte de Ace realmente, que vimos que se sacrificó totalmente, o sea es que no dudó ni un segundo en poner su vida en juego para salvar la vida de su hermano Luffy. Pues yo creo que podrían tirar un poco por ahí los trilos. Hemos visto que Kinemon y Momonosuke tienen una hermandad increíble, probablemente sea el mayor vínculo que hay entre vainas rojas y Momonosuke. Y creo que sería el que más nos dolería a todos de los vainas rojas ver fallecer. Con lo que estoy de acuerdo y sí que creo que Kinemon a la larga acabarecerá, acabarecerá, acabará falleciendo. Tama, así de una u otra forma se cumpliría la promesa que Ace le hizo. Hostia, esas declaraciones son duras, la promesa es que se volverían a encontrar y claro, si no es vivo pues va a ser muerto. Hostia, eso es una apuesta seria. Yo no creo que Tama vaya a morir, me parece un personaje que tiene que pasar todavía en plan... De hecho puede ser que sea la futura mujer de Momonosuke, pero yo no veo... También porque es un niño, aparte de porque es una niña y los niños en One Piece no suelen morir, que yo sepa. Porque es una personaje que probablemente vaya a ser súper importante con la habilidad de los kibidangos. Con eso, si tiene a la mitad del ejército de Kaido a sus órdenes. Y aparte no le veo como... muchas veces, o sea yo que sé, realmente nosotros los fans de One Piece podemos intuir un poco, podemos tirar de intuición de quién creemos que vaya a morir o quién no. Que luego realmente eso está demostradísimo que no sirve para nada. Pero podemos tirar de intuiciones, ¿no? En plan, pues Kinemon puede morir, Lo puede morir, los muriwaras no van a morir... Pues Tama yo lo metería en ese grupo de que, por intuición, que luego es que a saber, pero por intuición no está destinada a morir. En One no sé, pero en la vida real yo, que vengo de fiesta ahora y dentro de media hora voy a clase. Un aplauso, Nakamas, para este hombre, para este héroe sin capa. Me representas. Fuera bromas compañero, este vídeo me ha dedicado totalmente a ti. Íñigo de Losegui comenta uno que me ha recordado ciertos comentarios que leí de la review anterior y es el siguiente. Bin Smokeyutes para cerrar, entre comillas, la historia de Sanji. Y claro, que el Germa aparezca yo, la verdad es que lo doy bastante por hecho, pero leyendo unos comentarios de la anterior review, que decían, claro, o sea, el Germa pega mucho, encaja muy bien que esté en la guerra de Wano, pero ¿qué motivos tiene para ir a la guerra de Wano? Y yo me quedé como, hostia, pues es verdad, no tiene motivos. Que a ver, realmente el Germa ha cambiado un poco su forma de ver los Bin Smoke, sobre todo Juts. Han cambiado la forma de ver a Sanji y puede ser que realmente quiera apoyar a Sanji y tirar un poco de ese factor padre que no hemos visto nunca en Juts Bin Smoke. Pues como que se evangelice un poquito más de lo que el Germa en Whole Cake ya se ha evangelizado. Y definitivamente decidan poner, digamos, rumbo a Wano para ayudar a Sanji y que ya ahí se cierre totalmente la historia del Germa, porque como Íñigo de Lose aquí comenta, yo creo que el Germa, la historia de Sanji con el Germa, se va a cerrar en Wano y ya no se va a saber nada más de ellos y a tomar por culo. Y sería una buena forma que Bin Smoke, Juts, se sacrificase por Sanji de alguna manera u otra y como que compensase un poquito todo el daño y traumas que le ha causado. Y luego ya pues que haya, yo que sé, pues Rey Yu o quien sea, que sea la heredera del Reino Germa o que el Reino Germa se disuelva y se vaya a la mierda o lo que sea, pero que en Wano se cierre un poquito todo con Juts muriendo. La verdad es que me parecería bastante justo todo. Gabriel Núñez hace un comentario con el que estoy bastante de acuerdo. Nikomamushi, no tengo pruebas pero tampoco dudas, se sacrificaría por el bien de todos y morirá de la forma más macha posible. Listo. Cuando sale el tema de qué personajes pueden morir en Wano, lo que sea, siempre menciona Nikomamushi. No sé por qué, lo que os comentaba antes de la intuición de que unos sí y otros no, pues Nikomamushi para mí es que es de hecho el primero, el que más claro veo, que va a morir. No sé por qué. Bueno, a ver, tengo pequeños argumentos como por ejemplo que creo que entre los dos, digamos, gobernantes de Mink, uno de ellos debe de morir quedando el otro totalmente como al cargo del Ducado de Mokomo. Es decir, de todo el Reino de Zou, pues que sea únicamente un gobernante y que el otro fallezca en esta guerra de Wano. Y entre los dos, entre Nikomamushi y Inuarashi, suelo comentar este argumento y es que a Neko le veo bastante más lanzado, como más que se deja llevar por los sentimientos. Inuarashi es como más templado, más calmado y no se dejaría hacer esas locuras. Pero a Nikomamushi le veo, pues que por ejemplo, yeran a Inuarashi, le hagan daño y vaya a Nikomamushi como un puñetero loco y ahí pues en esa pequeña pelea muera. O que, lo mismo que comentábamos con Kinemon y Ace y Luffy, pues que Nikomamushi se sacrifique por Inuarashi. Unos que aparentemente se llevaban, pues eso, como el perro y el gato, horriblemente. Y que en su muerte se terminen de reconciliar. O sea, no me vais a decir que eso, con el factor Oda que sabe levantarnos sentimientos, hasta por Pound, el padre de Lola, que es un mierdas que hasta nos llegó al corazón, pues por Nikomamushi, en plan, sacrificándose por Inuarashi de una manera súper bonita, con un discurso todo súper traumático, no me jodáis, que no nos levantaría el corazón y nos darían ganas de llorar hasta inundar esta habitación. Entonces, yo estoy de acuerdo con nuestro querido Gabriel y creo que Nikomamushi también tiene muchísimas papeletas junto a Kinemon para fallecer. Va a morir Kaido, le va a dar un coma etílico y ahí va a aprovechar Big Mom para comérselo. Holy shit, nigga. Holy shit. ¿Recordáis cómo en la presentación de Kaido el narrador nos comentaba que fue derrotado siete veces? Pues bueno, una fue en la batalla de los Rocks contra Gar y Roger y demás, que perdió, y las otras seis fueron un coma etílico de la pedazo fiesta que se metió al día anterior. Leo Jim comenta lo siguiente. Morirá lo, ya que su trama acaba con Kaido y no creo que sea necesario para la pelea final, ya que creo que contra el gobierno mundial pelearán los Moogies. No creo que sean los Di, la verdad. Porque o presentan alguno más o faltan dos, ya que Luffy irá contra Im y Peach no cuenta. Se teorizaba mucho que los enemigos finales, antes de conocer a Im, iban a ser los cinco ancianos, el Gorosei, y que se iban a enfrentar cinco Di contra ellos, siendo Dragon, Garp, Lo, Luffy, no sé quién. Pero eso ha ido perdiendo bastante fuerza desde que apareció Im y que sinceramente ya poco a poco vamos olvidándonos un poco más del tema de los Di y vamos centrándonos en que probablemente esa batalla final sea de la flota de los Mugiwara y los Mugiwara como tal y poquito más. Y donde veo la razón de peso para que Lo pueda morir en este arco es que, como tú comentas, la alianza realmente fue forjada para lo que está sucediendo ahora, para derrotar a Kaido. Realmente lo de Doflamingo y lo demás venía en el plan de Lo, obviamente, pues para tener como esa venganza por parte de Corazón. Pero realmente eso no dejaba de ser como un paso previo que había que cumplir para que se llegase a la condición final, el objetivo de la alianza que nos lo dejó clarísimo Trafalgarlo en Pun Hazard. Y era derrotar a Kaido y luego ya cada uno por su cuenta. Entonces, claro, yo siempre he sido partidario que aunque nos duela muchísimo, después de la alianza, o sea, después de esta batalla contra Kaido y demás, la alianza se va a romper porque ya ha cumplido su finalidad y aunque a Luffy y demás le dé pena, Trafalgarlo es un tío serio, muy inteligente y que cumple los planes realmente. Entonces, yo creo que la alianza terminaría y ahora caben dos posibilidades. O que termine y se vayan por su bola a hacer lo que sea y ayudar indirectamente o en ocasiones a los Mugiwara para otras cosas. O bien que Trafalgarlo en Wano Moche se vaya al palco, se vaya a la mierda, a morir. Sin duda sería una muerte fuerte, traumática, como al nivel de la de Ace e incluso más, porque hemos tenido muchos capítulos con Trafalgarlo, hemos vivido bastantes momentos con él y que se muera en Lo sería bastante cercano a lo que podríamos sentir si se muere un Mugiwara, ¿no? Pero a la vez no es tan importante como un Mugiwara, no tenemos que ver cómo cumple un sueño, no tenemos que ver cómo consigue derrotar a todos los Yonko junto a Luffy, no es un Mugiwara, es un tío pues casi tan importante pero no tiene esos factores primordiales que hacen que los Mugiwara seguro que no vayan a morir. Lo puede morir en cualquier momento y la verdad es que muy a mi pesar, obviamente Trafalgarlo es de mis favoritos, o sea, tengo ahí la espada y el gorrito de Trafalgarlo, es de mis favoritos, lo amo a muerte, me encanta, pero creo que sería un Ole Oda si tiene los huevos de coger y matarlo. No sé si en este arco de Wano, en la guerra final que Im, el Gorose o quien sea lo mate, pero a mí ver morir a Trafalgarlo me parecería de los momentos más increíbles de toda la serie y sinceramente, muy a mi pesar, me gustaría que pasase. Adán, a ver qué nos comentas. Diría que Jimbe, luego me acuerdo que ya está muerto y no va a llegar. Está vivo. A ver Jimbe, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Pero es que yo ya no puedo. Está vivo, este hombre está vivo y seguirá estándolo hasta el fin de todos los jodidos tiempos. ¿Entendido? Nadie. También puede ser, también puede ser, también puede ser, pero no. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este debate. Espero que os haya gustado. Hoy sale ilegalmente, por decirlo de alguna forma, filtrado el capítulo. Yo hasta el domingo no voy a dar noticias de él, no voy a comentar nada y seguramente tengamos review el domingo o el lunes. Con lo que ahí os tendré a la espera, Nakamas, en el canal del Tito Kindle. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre os digo, regaladme un like y sobre todo, sobre todo, sobre todo, suscríbanse pendejos. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!